Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Seguramente para todos nosotros es algo normal encender nuestras pantallas de televisión y monitores y disfrutar de transmisiones a color en HD o en 4K. Estamos muy acostumbrados a ello, pero para muchos ni siquiera contemplan en su imaginación como fue la era de la televisión en blanco y negro hace tan solo algunas décadas. Es por eso que Yolocamotes tiene el honor y el placer de presentarles el día de hoy, Ingeniero Guillermo González Camarena, el niño de la Caja de Carallones. Guillermo González Camarena fue uno de los personajes más ilustres de México durante el siglo XX. Fue un inventor, amante de la niñez y la educación, que logró el reconocimiento público por sus aportaciones a la televisión, además de ser un impulsor en la naciente industria televisiva en México. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual lo reconoce como el inventor de la televisión a color y le otorgó la medalla de oro, reconociéndole la invención del primer sistema de televisión a color. Guillermo González Camarena nació el 17 de febrero de 1917 en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Su familia la conformaban él y sus seis hermanos, encabezadas por sus padres Arturo González y Sara Camarena. Su infancia transcurrió muy diferente respecto a los demás niños de la época. Mientras muchos preferían salir a jugar, Guillermo se quedaba en el sótano de su casa al fabricar juguetes movidos por electricidad. En 1919, cuando Guillermo contaba con dos años de edad, su padre fue diagnosticado de cáncer, por lo que la familia González Camarena decide mudarse a la Ciudad de México en búsqueda de la mejor atención médica. Por desgracia, su padre falleció cuando Guillermo contaba con tan solo seis años de edad. El sótano de la calle Abre 74, donde hoy no existe referencia histórica a un monumento que marque la importancia de ese lugar, no solo para la historia de México, sino de todo el mundo y en su lugar se encuentran unos condominios, la compartía Guillermo con su hermano Jorge González Camarena, el cual se convertiría en uno de los más grandes muralistas de la historia de México. El amor de González Camarena por sus inventos era tal que utilizaba lo que le daban de domingo para comprar todo lo que necesitaba para armar aparatos eléctricos y juguetes movidos por electricidad. A tan solo 12 años de edad, armaría su primer radiotransmisor. La electricidad era lo que le apasionaba. Tenía una mente abierta, inquisitiva, podía percibir varias soluciones a un mismo problema. Él pensaba en tercera dimensión. Muchos niños lo consideraban un nerd, por lo cual era víctima de bullying, pues cuando estaba en el sótano de su casa trabajando sus inventos, los otros niños se burlaban de él junto a la ventanita del sótano, arrojándole cáscadas de naranja y hasta piedras. Guillermo sabía que ante la ignorancia hay que aplicar siempre la inteligencia, por lo que electrificó la ventana de su sótano y así cuando de nuevo estos acosadores vinieron a molestarlo, se llevaron una electrizante sorpresa y entre humo de cabellos y chispas jamás le molestaron de nuevo. La inventiva de Guillermo se debe quizá en gran parte a la libertad que su madre le dio. Mujer extraordinaria de mente abierta que siempre apoyó a sus hijos en las aspiraciones que éstas fuesen. Creciendo él así sin presiones de ninguna índole, su madre no le exigía altas calificaciones ni que fuera un alumno destacado, pues le decía que el ser un hombre de bien eran las mejores calificaciones que podía él sacar. Siempre curioso, en 1927 la British Broadcasting Company, BBC del Reino Unido, comenzaba las primeras emisiones públicas de televisión, algo que le llamó mucho la atención cuando trabajaba como operador de radio en la radioemisora de la Secretaría de Educación, y es en ese momento cuando comenzó a estudiar sus posibles aplicaciones. En 1930 ingresó a la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, EIME, lo que hoy es la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, EIME, del Instituto Politécnico Nacional, graduándose en Ingeniería Eléctrica, aunque se afirma que su paso en esta escuela fue para él como un campo de juego, pues para él las asignaturas le eran muy sencillas y no le era muy difícil aprobarlas, por lo que la mayor parte del tiempo él fue autodidacta. Para 1934 y por cuenta propia, sin apoyo de nadie, construyó su primera cámara de televisión, aun cuando en México nadie tenía idea de lo que era eso de la televisión. Cuenta la leyenda que para ello un día se levantó muy temprano y se fue al mercado de La Lagunilla y Tepito a buscar piezas viejas de radios y aparatos que parecían inservibles y de lo que la gente vendía como supuesta basura, Guillermo construyó una novedad tecnológica muy avanzada para su época. Era el año de 1938 y el mundo se perfilaba para la guerra que definiría el destino del mundo. En ese ambiente, el joven Guillermo tuvo una de sus primeras ideas que cambiarían al mundo, y es de crear una televisión a color. Inicialmente solo lo hacía para mejorar su equipo, pues ya poseía el uno que había fabricado por sí mismo. A través de varios experimentos, desarrolló el sistema secuencial de campos, STSC, el primer sistema de televisión a color del planeta. Ese mismo año decidió ponerlo a prueba y así, en un sencillo rincón de su casa, se hizo historia, al transmitirse las primeras imágenes a color. Este sistema combinaba tres colores, el rojo, verde y azul. El color se lo graba con filtros que giraban en un disco que a su vez giraba en sincronía en la cámara y el receptor, con los cuales se obtenía la gama cromática. La primera persona en el mundo que contempló la televisión a color fue Jorge, su hermano, fiel compañero de aventuras. Guillermo era un ingeniero y Jorge, un artista, ambos discípulos del color. En 1940, Guillermo González obtuvo la patente en México y Estados Unidos, la primera patente de televisión a colores con el número 40235. Es a partir de entonces que diversos países del mundo comenzaron a emplear diferentes procedimientos más elaborados, pero todos basados en la idea original del joven inventor mexicano. Para mejorar el recién inventado sistema STSC, estableció un laboratorio llamado GOMCAM, denominado así por las iniciales de sus apellidos, González Camarena. Buscó especialistas por todo México para que trabajasen con la mecánica de las cámaras y él era experto en óptica, ya que además de inventor, también era un astrónomo aficionado, siendo un libro activo en la Sociedad Astronómica de México. Su laboratorio abrió la colonia Bertiz Narvarte, en donde había pantallas gigantes, cámaras robóticas que parecían tomadas de alguna película de ciencia ficción. Todo lo que la mente de Guillermo imaginara lo transformaba en materia. En 1946, inauguró la primera estación de televisión experimental, donde se empezaron a transmitir programas producidos a color. En ese entonces, la mayoría de la gente no poseía de receptores, así que en una camioneta, Guillermo repartió 20 televisores en distintos comercios de la ciudad para que la gente los viera, pero el receptor más preciado para él fue el que colocó en la casa de su mamá. En ese tiempo, combinaba su vocación como inventor con su trabajo en la radio XCW, donde llegó a ser jefe de operadores. Fue ahí donde conoció a su futura esposa, María Antonieta Becerra Costa. Se conocieron cuando su futura esposa estaba fuera de la estación esperando ver a algún artista famoso para pedirle su autógrafo. Al salir, Guillermo González le pidió a su autógrafo. Este le respondió que él no era famoso, solo un simple operador. Aún así, ella le dijo que le gustaría tenerlo. Lo hizo y de ahí en adelante comenzaron a frecuentarse, convirtiéndose en novios y finalmente, después de cinco años de noviazgo, contrajeron nupcias, en el que nacieron sus dos hijos, Guillermo y Arturo González Camarena Becerra Costa. En 1979, en la serie documental Historia de la Televisión Mexicana, María Antonieta Becerra Costa describiría, fue una boda muy mexicana con cohetes, chirimías y todo lo que a él le gustaba. Dicho capítulo del documental se transmitía en el canal 5 en cada aniversario luctuoso del inventor mexicano. Hoy ya no se transmite porque dicen que no genera ratings. Por el resto de su vida, y pasara lo que pasara, los sábados y los domingos los dedicaba a sus hijos y a su esposa. Su estación experimental nació bajo el lema Una estación mexicana al servicio de México, lo cual requería muchos recursos financieros de los cuales Guillermo carecía. Pero aún así, siguió adelante con su pasión debido a su relación con la XCW, en particular con Emilio Azcárraga Vidaurreta, a quien logró inyectar la curiosidad por la televisión, siendo de las pocas personas que desde entonces vio el gran potencial comercial que ésta tenía, siendo también de las pocas personas que lo apoyaron, y que tiempo después creó por sí mismo uno de los primeros canales comerciales, el Canal 2. Fue hasta el año de 1952 cuando su estación experimental de televisión se transformó en la XHGC. Las dos últimas iniciales, la G y la C, se daban en honor a su apellido, González Camarena. Su lanzamiento se dio un 10 de mayo, en homenaje a la madre de Guillermo, que siempre lo había apoyado en sus sueños y que recientemente había fallecido. Él y su hermano Arturo crearon el primer logotipo de la estación, tratando de interpretar la palabra televisión según lo harían los aztecas. El círculo de arriba representa la luz, el objeto que está de fondo de dicho círculo representa el templo de Jecaltu, dios del viento, técnicamente es la representación del aire y el cual transportaba las ondas gercianas al universo. Las líneas que salen del primer círculo hacia abajo representan dos rayos de luz hacia los círculos de abajo que simbolizan los ojos del pueblo, la visión de todos. Este logo se siguió usando hasta 1973, cuando nació Televisa y para posteriormente usar un dígito, el 5. La competencia era muy desigual en la televisión comercial. Existían los canales 2 y 4, respaldados por grandes capitales, mientras el canal 5 solo era sostenido por Guillermo González, por lo que tuvo que buscar socios debido a que no le era rentable mantener un canal de televisión. En esa situación, Emilio Gascarga Vidaurreta le propuso a Guillermo González Camarena una fusión a la que después integraría el canal 4. En aquel entonces, la XHGC se dedicaba exclusivamente a niños y además muchos programas se hacen en vivo con actores en escena. A partir de la fusión y nacimiento de Televicentro, Guillermo González Camarena se enfocó a seguir desarrollando la tecnología de la televisión a color, pues ya que deseaba que la televisión fuera accesible y al alcance de todos, como medio de expandir el crecimiento personal y la cultura. Así nació el sistema bicolor simplificado, SBS, que era 50% más barato que su más cercano competidor en el mercado. En septiembre de 1954, la Universidad de Columbia, Los Ángeles, California, le otorgó el título de Doctor en Ciencias, el cual no se había concedido en Estados Unidos desde 1890, por lo que fue motivo de orgullo nacional. En 1960, se realizaron las primeras pruebas públicas de grabación y transmisión a color en el país en la ciudad de Guadalajara, para gran benemplácito de los televidentes tapatíos. Se decía que de manera encubierta recorría las tiendas departamentales para observar la reacción del público ante sus nuevos televisores. Le alegraba mucho el ver que la gente se quedaba impresionada. En 1962, le fue otorgada la patente de este nuevo sistema de televisión. La Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio de Estados Unidos, NASA por sus siglas en inglés, adoptó el SBS en todas las transmisiones científicas de televisión, particularmente en el envío de señales en vuelos espaciales. Ello debido a que además era un terzo del tamaño de los que ellos poseían, además de ser mucho más eficiente y sencillo en comparación con los demás competidores en el mercado, incluso muy superior al propio norteamericano denominado NTSC. La NASA empleó su sistema hasta el término de la era analógica. En su vida personal, se dice que fue una persona muy amable y muy educada. En sus tiempos libres también le hacía juguetes para de la IT de sus hijos, así como de cuando en cuando hacía trucos de magia entre sus familiares y amigos. Trucos muy inteligentes y divertidos, lo cual le daría el calificativo de eterno niño. Los fines de semana, cuando los dedicaba a sus hijos y a su familia, los llevaba a recorrer zonas arqueológicas, a navegar barcos a control remoto y a pescar ajolotes para poderlos trasladar a otros lugares donde se pudieran reproducir, o le preocupaba que esta especie llegara a la extinción. Procuraba encender en sus hijos la chispa de la cultura y el conocimiento, pero de una manera divertida y responsable. Además de ser gran inventor, también fue un padre que no le importaba desvelarse por ayudar a sus hijos en algún trabajo escolar, aun cuando él mismo tuviese que levantarse temprano para ir a trabajar. El 5 de abril de 1965 fue nombrado consejero de la Dirección General de Educación Audiovisual, cristalizando otro de sus sueños, que la televisión sirviera para la enseñanza. Así, la televisión se puso al servicio de la educación en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, lográndose poner en marcha ambiciosos proyectos de docencia, entre ellos la destacada telesecundaria. El 8 de abril de 1965, presentó al público su sistema bicolor simplificado en la Feria Mundial de Nueva York, donde se transmitieron las imágenes de su sistema en el pabellón mexicano, impresionando al mundo entero por la calidad y nitidez de las imágenes. Sus aparatos televisivos, además, eran mucho más económicos que el de todos sus competidores, eran simplemente insuperables. Su carrera iba en ascenso, no en dinero, pues él, por ejemplo, no cobraba ni un centavo a Televicentro, condición dada a que el Canal 5 se enfocara en la niñez mexicana, sino en el progreso personal. Él se sentía orgulloso de poder llevar el conocimiento a todo el que antes no podía accesar a él. Por desgracia, el 18 de abril de ese mismo año, mientras regresaba de inspeccionar una antena repetidora del Canal 5 y circulando por una carretera en el Cerro de las Lajas, Veracruz, sufrió un accidente automovilístico que le arrebató la vida a tan solo 48 años de edad. La noticia simbró al mundo entero. En señal de duelo, las transmisiones de televisión fueron suspendidas durante todo el día. Algunos dicen que su muerte no fue accidental, ya que su sistema dejaría obsoleto al norteamericano y al europeo, por lo que representaba una seria amenaza comercial a las grandes potencias dueñas de los medios de comunicación, aunque por supuesto, esta teoría es solo especulativa. Pocos saben que Guillermo González Camarena creó seis sistemas de televisión a color, entre ellos el primero en alta definición, el cual instaló en varias escuelas de medicina en México y Estados Unidos, lo que permitió presenciar operaciones quirúrgicas a los estudiantes como si ellos estuvieran ahí. A su muerte, la televisión mexicana y latinoamericana entró en crisis, pues no hubo quien siguiera desarrollando el sistema bicolor, el STSC, muy superior al sistema paleuropeo y al NTSC norteamericano. Todos los secretos sobre el mismo se los llevó Guillermo González Camarena a la tumba. Con las Olimpiadas a tan solo tres años de distancia, México tuvo que abandonar el STSC y adoptar el sistema norteamericano, el NTSC, así como el resto de Latinoamérica. La superioridad tecnológica del STSC y de su desarrollo se estancó por muchos lustros. México y el mundo entero se tuvieron que conformar con una calidad de imagen muy inferior durante casi 30 años hasta la llegada, de nuevo, pero ahora a un costo mucho mayor de la alta definición. En su honor, el 18 de abril de 1970 quedó instituido el Día del Técnico en Televisión. Posteriormente, el 17 de febrero de 1994 se instauró el Día Mundial del Inventor en conmemoración de su nacimiento. Guillermo González Camarena fue un niño y hombre prodigio que incursionó en muchas ramas además de la televisión, aunque esta última fue la que le dio la fama mundial. A lo largo de su vida, buscó cómo hacer llegar la educación y la cultura a los rincones más escondidos de México y también en el mundo. Su visión del futuro era un lugar donde a través de la educación y la cultura la gente pudiese elevarse y tener una vida mejor. A través de su invento, nos mostró el mundo tal y como es, maravilloso, vasto, impresionante, mágico y lleno de colores como es la vida misma. La historia de Guillermo González Camarena no solo reside en el aspecto tecnológico, sino que es también una metáfora de nuestra propia vida. Podemos vivirla conformista en blanco y negro. O si nos aferramos a nuestra imaginación, dedicación y creemos en nosotros mismos, podemos transformarnos en un sinfín de colores y posibilidades, convirtiéndonos nosotros mismos en aquello que da color al mundo entero. Hoy Yolo Camotes agradece y honra a este gran nombre al niño que siempre vivió en el corazón de este gran inventor y que nos compartió sus carayones de colores para ver al mundo como solo un niño sabe hacerlo, a todo color y con todo su esplendor. Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver ese sencillo trabajo. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos trabajos como este. Les extiendo también la invitación a visitar mis redes sociales, pues todo esto y a pesar de las censuras seguiré trayéndole las historias poco conocidas de México y los países de habla hispana con los que compartimos un origen en común. Muchísimas gracias.